Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo, qué bonito es tenerte entre mis brazos y ver amanecer en tus ocasos, saber que siempre seguirás mis pasos Si te tengo, qué bonito, nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, qué bonito, qué bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito Qué bonito tener en el hogar tanta belleza, y amor y paz no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito No quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, qué bonito, qué bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito Qué bonito tener en el hogar tanta belleza, y amor y paz no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito